que Edgar Joel Bárcenas fue presentado el sábado con el Mazatlán FC de la Liga Mexicana y ese mismo día hizo su debut con el equipo de forma espectacular. El panameño marcó y dio asistencia en su primer partido con el club, en un partido mixtoso donde vencieron 3-1 al club atlético La Paz en la Copa del Pacífico. El Mazatlán tenía previsto un partido contra el Santos, pero fue cancelado. Debido a eso, buscaron un partido frente al Atlético La Paz. Para la temporada 2022-2023 el Mazatlán estará iniciando su participación en la Liga MX enfrentando al Puebla el 1 de julio, así que por lo menos buen inicio para el panameño.